Hola a nuestros lectores del periódico El Heraldo de León, pues es un gusto tener aquí a Ana Clavel, escritora, ensayista, una artista totalmente, que ahora nos presenta su libro Por desobedecer a sus padres. Y pues una novela basada, una crónica, un ensayo, como lo pueda percibir, lo pueda leer de Darío Galicia, un poeta mexicano que pues murió en condiciones que no deseamos, que mucha gente que vive, que está y que creo que se va generando más en extrema pobreza, pero que de verdad su obra fue alucinante. Y quisiera que Ana nos platicara de esto, en primer lugar, por qué te interesó hablar sobre la vida de este escritor y poeta, que también se adelantaba al tiempo, a su tiempo, y que hemos platicado mucho y que los ven como locos, en lugar de ser un talentoso. Muchas gracias. No, bueno, se agradece, muchísimas gracias por recibirme con tus lectores escuchos. Darío Galicia inspira un personaje en los detectives salvajes, que se llama Ernesto Sanepitaño. Esto yo no lo supe sin hasta que ya estaba yo metida en la búsqueda de rastrear con el Darío Galicia más contemporáneo, a quien yo conocí en los años 80, en los pasados de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, cuando me lo presentaron, pues caminaba lento, tenía un hablar torpe, estaba un poco obeso, traía un overall y una bolsa de mandado, se notaba que era gay, pero era un gay como venido a menos en sus facultades. Entonces, me dijeron, no, le habían dado la beca a Salvador, no, había ganado premio. Sí, sí. Y todo se vino abajo a raíz de que sus padres lo mandaron a lobotomizar para quitarle el hoguero. Entonces yo, en esos años, me fui para atrás porque me parecía una cosa espeluznante pensar que alguien puede hacerle al queso a otra persona. Sí, sí, sí. Entonces, yo me quedé con ese recuerdo de la lobotomía y yo no sabía nada de que había sido amigo de Roberto Golaño y de Santiago Papasquiaro. Yo lo conocí en otra época, después me lo reencontré en los años 90. Después reapareció él por las calles del centro como un poco un indigente cargando un sapo de basura. Sí, sí. Por ahí del 2008. Y ya después no se sabía nada más de la dioga inicial. Entonces yo me pongo a investigar a raíz de que me invitan a trabajar un relato para una teología de padres autoritarios. Se me ocurre explorar esta frase de ferias y de circos de antes y de pueblo, ¿no? ¿Por qué está en tan lamentable condición? Le preguntan a la mujer lagarto, a la mujer tortuga, a la mujer serpiente. Y ella responde con voz muy lastimosa, ¿no? Con los padres eran mis padres. Entonces yo tenía ese recuerdo y con el asunto de la lobotomía me parecía justamente que era, pues un castigo del estilo, ¿no? Así como castigo divino. Y por allí, a la hora que fui detrás del rastro de Darío G. Aldizia, me fui encontrando señales de que no solamente había sido un personaje concreto y real que yo incluso había conocido, sino que también era un maravilloso personaje literario porque permitía una serie de juegos, de lenguaje, de la imaginación, el hecho de que se firmara Darío G. Aldizia como un homenaje a la Alicia de Carol. Sí. Y yo quería jugar con el mundo del espejo, con el país de las maravillas. Y hacerle un homenaje, un acto de restauración, pero no desde la imagen lastimosa, sobre el victimizante, sino dotar a la obra misma, a la novela que articulé con toda la información, con los testimonios, con toda la parte de imaginación, articular una suerte de calendoscopio, de laberinto, propositivo, refrescante, juguetón, a su transgresor de límites entre la realidad y la ficción. Me parece que es el mejor homenaje que le pudo hacer a un poeta de la calidad, de la libertad y la temeridad y la rebeldía luciferina de Darío Galicia, ¿no? Y más, pues, por la manera en que terminó toda la historia. Claro. Y respetarlo, entonces, ya que no en un poema ahora, en una novela, una novela que además tiene los pies de trapo y la barriguita al revés, ¿no? Y que es pura ficción, y que es la verdad o la ficción lo que va a dar nueva vida a Darío Galicia. En realidad, la novela se venía estudiando desde mucho antes, ¿no? Desde que conocí a Darío, desde que estaba ahí persiguiendo al conejo en la ciudad. Sí, 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 sí. Había habido y... Hiciste todo el contexto, sí creaste todo ese mundo, como la Alicia del País de las Maravillas, creaste todo ese mundo de esa realidad que realmente era tan cruda, tan fuerte, tan pesada, y lo que recreaste en un mundo maravilloso. Vamos. Me da gusto que te haya parecido así, porque esa es la apuesta, ¿no? Que yo estoy haciendo con esta obra, que de pronto la gente dice que da pena, pero es que es ensayo, es crónico, no, es todo eso. Sí. Y es una novela, y la novela hace eso, la novela mete en un saco todos los recursos posibles, tiene toda la libertad artística permitida allí para armar y desarmar, concebir, cosa, es algo que no se puede permitir el estudio hemerográfico, el estudio histórico. Con lo que te lo puedan catalogar de género. Eso, el periodismo mismo, ¿no? A través de la crónica y el reportaje. Tiene que se inicie la realidad, por más que se aprieta este vista desde un par de ojos objetivos. Sí. Ellos no, pero en la novela se puede hacer todo. Claro. Entonces, ¿por qué no transgremir esos límites? ¿Por qué no jugar con el mundo del espejo? ¿Por qué no meter unas jorras tipográficas que hacían las veces de marco de espejo para esas partes? A donde hablo de Darío, que Alicia, más allá del espejo, en el mundo del espejo, ¿no? En este delirio de libertad creativa, que son sus poemas, ¿no? Sí. Sí, sí, y es un muy buen merecido homenaje y un muy creativo y maravilloso, ingenioso homenaje. Que se agradece para alguien que tuvo una cruda, un final muy crudo, muy fe, muy... Que no se le desea a nadie. O sea, yo lo veo de ese contexto. No se le desea a nadie, pero qué padre que tú lo quisiste rescatar de esta manera. ¿Quién le desea a nadie? Sí. Lo que acabas de decir es que para un final tan triste, qué buena, cómo decirlo, qué buena obra la de darle a la figura de Darío esta alegría gozosa de la creación a través de una ficción literal. Y claro, cuando fue una persona con una lucidez, una creatividad impensable, por decirlo así, y qué lamentable, pero qué padre que tú lo hiciste. Y qué más sigue para ti, Ana, que yo sé que es agotador, yo siento que esto fue agotador. Este fue agotador, sí, todavía no me recuerdo, pero este... Pues allá, allí se irá otro proyecto que ya se viene repilando. Regreso a uno de mis temas preferidos, que es la piel y el cuerpo. Y pues desde allí ya seguiremos informando. Claro, ya estaremos aquí platicándolo. Ana, muchísimas gracias. Gracias, este, muy interesante. Igual como es en redes sociales, obligando tus redes sociales para que te lean. Ya está, creo, el libro está disponible en todas las plataformas, etcétera. Ya otra, ya apertura todo, antes era en digital, ahora ya podemos ir a librerías otra vez a comprar. Exactamente. Sagrado, muchísimas gracias. Gracias, y bueno, no se olviden de que la historia de San Juan Guadalajara está publicada en el libro de Por desobedecer a sus padres. Luego la gente dice, por desobedecer a mis padres. Y yo me quedo así. A sus padres. A sus padres, ¿verdad? Y toda la consecuencia que uno viene arrastrando, que lamentablemente a veces, en ocasiones, es una educación que, bueno, se viene arrastrando de generación en generación, pero que no es la adecuada. Y que al final se sabe que esa no es la manera de educar, ¿no? Pero bueno, eran las creencias, eran los usos, los costumbres, y pues hay que tratar nosotros de seguir tratando, de tomar lo bueno a lo mejor quizá de todas esas creencias, y quizá no eran las más indicadas. Te agradezco, Ana. Bueno, le pongo en algún momento al personaje de Darío Galije, Alicia, ¿no? Voces de quien lo trabaja. Amor y libertad. Claro, total, totalmente. Muchas gracias, Ana, y esperamos vernos pronto. Gracias, Sagrado. Cuídate. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.